...qui viene por ahí, a límites, a Doble, Rita del Canto, el Jotan del Tito, la placa de Fonca, Stéphorón, a la presidencia de la Paz, Luzga, a la mitad litrica, el Jotan, Marco Brughi, Segunda batería, el Eriki Giornozzo. Marco, el resto, el titano a basso, el comandante. ¡Viva! El segundo paso, el titano a un ministro, el batería. ¡Viva! El titano a un cariño. Un attimo, ¿verdad? ¿Tisano la corporea? ¿Tisano la corporea? ¿Tisano la corporea? ¿Tisano la corporea? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!